Tantos movimientos en extrema tensión Mejor, mejor de lo que pensé Cuestiones repetidas que dejan sin salida Que no, que no, que no puedo entender Enseñé a ti, pero sol De mi amor falló Cazó el hechazo Y el engaño El mundo se vende de todo Todo tiene un precio y un sentido Los sueños y los que podrán Todo está en costante el cambio Me tormento un poco, me mostraré como soy Sutil, sutil, lindo no es Con respeto eso, desprovisto estoy Se enferma, se enferma, que lamentable Encontrar mi interés Que hacen que confirmar Allí hay aquí en donde Se puedan olvidar Allí de todo lo que no nos pide Puedes encontrar otro amor sin la vez Unos cien soleros de cabeza que sacamos Y con un hotel Y no vuelve nada En un día con una fuerte llave Y no vuelve nada Rechazo todo para que no me detenga La vida tiene un largo viaje Conocerás algo llamado Afecto Si menciono los obstáculos que hay La mente, el adulto y la reglas Incluso siempre te doy una pared Basta consagrarte Y decir que tal Dime qué voluntas Lo que ya no serás ¿Cuál es algo que quieres olvidar? Esta vez es muy difícil de encontrar Por eso yo quiero algo y quiero confiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!